Ahora sí, ¿verdad que sí? Mira, aquí estamos en Al Bonito, en el campo de Puerto Rico, Mariano Foto, el nombre de los trovadores que tenemos en Puerto Rico. La música de la montaña, la música típica, mira la montaña que linda allá atrás. Estamos aquí en el campo, y tengo el gran ojo de estar como un héroe, un placer. Y quiero de verdad explicarles un poquito de lo que es la música típica. Así que Mariano, es un honor de tener este equipo con nosotros. Para que nos hable un poquito de toda una página que tenemos de percusionistas, se llama Cunda Boricó. Ah, eso está bueno. De percusionistas que el mundo espero nos ve. Y aquí estamos con Pedrito Guzmán, aquí en el 4, muy pequeño. Y por acá está Georgi, y Giancarlo que está ahí guillado, pero no todo. Cuéntanos Mariano. Hoy, por esas cosas de Dios primero y de la vida, pues tenemos una verdadera fusión de piano, jazzista, música global, de bajo, de Georgi, de orquesta. Tu percusión, que es la primera vez que te veo, te conocía, pero no te había visto en tu depresión. Y Pedrito con un 4, que es un 4 que está un poquito, que yo te diría, sobre de lo que se conoce mucho. Y yo pues que soy un trovador que tengo 66 años, que he tratado de darle un chispa, un poquito adelantadita a la troja. La gente que no sabe nada de la troja y eso, que es lo que sucede con el trovador, cuál es su fusión y qué es lo que hace. Bueno, mira, la palabra trovador no es exactamente lo que yo soy. Porque trovador es aquel que coge una guitarra o que coge el micrófono, se encuentra con ustedes y empieza a cantar bolero de bohemia. Trova también puede ser, es un trovador. ¿Qué yo te diría? Felipe Rodríguez Puerto Rico es un trovador, el topo es un trovador. En realidad, pues, yo soy trovador porque puedo interpretar lo de otro y lo mío que está escrito. Pero soy improvisador y en Cuba se le llama repentista, porque lo puedo usar al momento. Y en realidad, pues, la labor del trovador en Puerto Rico, que es un arte milenario que llega después de la colonización, se sitúa aquí en Puerto Rico Vicente Martínez Espinela, un sacerdote que viene de la guerra de España y viene a Puerto Rico con un género nuevo, la décima octocina. Porque en Cuba se practicaba la décima alejandrina, que eran dos glosas. Y hacían, pues, un trabajo que parece una décima de ocho versos, pero en realidad lo que hacían eran dos glosas. Él, pues, viene a Puerto Rico con la décima octosílaba, diez versos, para rimarla. A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Y cuando yo sorpliqué a Pedro Guzmán y a Giancarlo y a Jordi, ellos salieron improvisando, porque más o menos le dije cómo era. A, B, B. Y si yo le digo a usted que era un P.E.F.O.L.S.O. con conga boricua, ¿cómo sonaría eso? Bueno, se queda cortito para, no, pero podría decir, esta es la conga boricua. Ok, vamos a hacer algo con esta es la conga boricua. Bien, 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 entonces, pues, ¿tú podrías, este, lo vas a hacer con música? Sí, con música, pero eso está ahí, Pedrito. Si no, no cobra, Pedrito no cobra, si no toca esto hoy. Sí, con música, pero sí, con música, pero sí, con música. La mezcla con mi sistema Y cuando ofrezco un poema Lo hago de corazón Y en esta hermosa nación Mi pensamiento se licua Y no hay una ley conspicua Que a mi me diga que no Y aunque hoy tienes un boncón Esta es la conga boricua Y aunque hoy toca el boncón Esta es la conga boricua Saludos como amantes de la rumba Y la conga y la croma Y todo que se entrelaza Y la conga boricua Y la conga boricua Se presenta un escenario en el 20 aniversario de acuerdo a sus convicciones. Que hay variedad de opiniones, pero él sabe converger, cumpliendo así su deber. Y aunque el tiempo es prematuro, nos dice para el seguro, John Dewey le dice que hacer. Y nos dice para el futuro, John Dewey nos dice que hacer. Aunque ha habido en el momento, aunque ha habido en el momento. Obtáculos es así, pero él le ha dicho aquí que guarda otro fundamento. El pueblo responde atento, y yo entiendo ya mi ver. John Dewey le sabe ofrecer, y perdone don José, pero se dan cuenta que John Dewey le dice que hacer. Pero se dan cuenta que John Dewey le dice que hacer. ¡Gracias! 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 Y ahora yo te he puesto a ver, que hay lechón frito en qué hacer. Pollo es fiesta navideña, pero vive a la reseña. John Cooke le dice que hacer, pero vive a la reseña. John Cooke le dice que hacer. Y se están en Natorrali. Y se están en Natorrali, Carolina y Bayamón, y la mujer en su asión, también cumplió con su ley. Arroyo está en Natorrali, y Fajardo suele ver. Y se están en Natorrali. Pero se están en Natorrali, y la mujer en su asión, también cumplió con su ley. Y se está en Natorrali. Vete allá a estudiar el piano Yate si tienes la mano También debes ir ahí Y si el boca suena así También te voy a hacer Y si tú quieres crecer Y ser un mejor cuadrista Pero no importa en esa lista Yo cuyo te dice que es Doctor, cuando den un curso Doctor, cuando den un curso Que sea improvisación Me acomodo en el patrón Y utilizo esos recursos Pues si me falla el discurso Ahí yo podría emerger Y voy a prevarse Que eso no va a fallar Porque así al improvisar Yo tú le dices que hacer Porque así al improvisar Yo tú le dices que hacer Bueno, bueno Estamos aquí disfrutando Que eso no va a fallar Que eso no va a fallar Y no va a fallar Cuando el hoda Sierre degollar varones Hay mil confusiones Y nadie confía El pueblo difiere El pueblo difiere Pero de mi aquel Toda el disto acroya Interroga el lugar Que quiere evitar Que nazca Emanuel Que quiere evitar Que nazca Emanuel En la travesía El parto se anuncia Cuando la provincia Cuando la armaría Cosada no había Tan solo un docel Donde un grupo fiel De buenos lectores Quiere por valores Que nazca Emanuel Quiere por valores Que nazca Emanuel Ahora es Saber a Navidad, Pedro Sac Donde un grupo fiel Que nazca Emanuel C Donde un grupo fiel Que nazca Emanuel Gracias por ver el video. 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 Gracias.